...para Rosa Melguerro primero. Bueno, damas y caballeros, burros, yegas, caballos, todos los que nos están escuchando, lo que vamos a decir es que va a doler, porque lo todo ya lo va a doler. Así que antes que nada, al que le cayó el guante, que lo aguante. ¡Ay, Santa Caridad, ya nos agarró la Navidad! ¡Ay, díselo, yo con el bolsillo pelado! ¡Ay, don Juan Pastiño, no tengo ni para el regalo de mis niños! ¡Ay, Santo Guijarro, ya no tengo ni para un hígaro! ¡Ay, Santo Madrigal, la feria de todo estuvo brutal! ¡Ay, San Guardiño, ya no tengo maribana en la colonia, no puede vivir! ¡Amén, amén, amén! ¡Ay, Santa Madrigal, la que vamos a la que voy a tener mañana! ¡Ay, Santa Madrigal, cómo está esta jerga en la carretera! ¡Ay, San Pascual del Aro, los chicos del RPP se los pasan metiendo de guau! ¡Ay, Santa Beatriz, que mi linda vea a la gente de mi pueblo feliz! ¡Ay, Santa Encarnación, mi voto es para el Partido Anticorrupción! ¡Ay, San Valentín, a estos políticos ya se la va a cagar el fiestín! ¡Ay, San Padre de San Cono, Juan Orlando no me mandó el bono! ¡Ay, San Marco Leo, en este país estamos en Sofía con tantos desempleos! ¡Ay, San Juan de Aguadén, el ministro de Seguridad no hace nada! ¡Ay, San Juan de Aguadén, el ministro de Seguridad no hace nada! ¡Ay, San Torrepuestos, yo estoy harto de tanto impuesto! ¡Ay, mi San Severo, por andar de fiesta en fiesta me quedé sin dinero! ¿Cómo estás? Hay santo benedicto, libre de este pueblo de tanto abor y marihuanero adicto. Hay santa pasión, se robaron la elección. Hay santa celedonia, que siga pavimentando las calles de la colonia. Hay santo benedicto, a las churrinos pillan un petón a la mujer de Nico. Hay santo benedicto, que para cada nombre va con nombre y apellido. Y el pueblo que los acompañe con el amén. Así que el cajetero suele irá pelando eso. ¡Hey! ¡Rey! ¡Rey! ¡Para atrás! ¡Toño, puesta para atrás! ¡Toño, el rey! Aquí me quedamos en el amén también. Hoy sí, en el amén. Hoy sí, en el amén. Espacio, despacio, en el amén. Espacio, despacio. Ay, santo patrón del embarque, gracias a Marquitos porque no pintó el parque. ¡Amén! Ay, San Caralampio, San Caralampio, todos los vuelos de paja y se comieron el pisto, mejor al encanto. ¡Amén! San Clemente, San Clemente, a Juan y a Diego los iban a meter presos porque pintaron de robo el puente. ¡Amén! Ay, santo patrón del mariachi, el cabro se rebeló y en el esclavo de cárcel. San Joaquín, San Joaquín, ya compró la muerte, churrí. Santo patrón de arrabal, en las elecciones si pierde si Omar y Narrala se van a armar. Un gran cagadón. ¡Amén! Santo patrón, San Benito, ya trabaja en las maquilas en el isclavo de andar matando a los pobres venaditos. ¡Amén! Santa Ana Cuesta, Santa Ana Cuesta, que le cae en la boca al maricón de César. ¡Amén! ¡Santo patrón del excremento! ¡Cacho, Rubén y Diego me pillaron todo el cemento! ¡Amén! Santo Patrón Eugenio del PES, se nos pasa Rigo López otra vez. San Fermín, San Fermín, cualquier rueda pública en el pueblo no tiene ya que se mató en el carro churrín. San Vicente, San Vicente, queremos un alcalde que no pase ausente, San Martín, San Martín, a campeón los tijos pitín. ¿Quieren más? Sí. Vamos a dar un aplauso, nacido. Santa Patrona, tú que dormiste en esa cama floja, hacerse rabia, una rara, hacerse con la tarjeta roja. ¡Abre! Santa Patrona, tú que tomas café con semita, no hizo nada de burlas, mi nita, porque le robaron a su querida sobrinita. ¡Abre! San, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, ya no aguantan las borracheras de Rolando. ¡Abre! Santa Carmela, Santa Carmela, viene el tiempo que gancaide para inventar a la calle de la escuela. ¡Abre! 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 Santa Patrona de la pelusa, a un montón de días se le han dado visa, y ya fueron a ver a su marido a la usa. ¡Abre! Santa Patrona de la pelusa, que le corten la lengua a César el maricón. ¡Abre! 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 San Alberto, San Alberto, que es triste que está en el pueblo porque pedimos a Mario y al profesor Roberto. ¡Abre! 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 Santa Ginebra, Santa Ginebra, el profesor Gerdán está quedando en quiebra. ¡Abre! ¡Abre! ¡Y la paciencia porque es parte de la competencia! ¡Abre! Santo Patron de la pareja, con el pago de agua un montón se están haciendo de lo pendejo. Santo Patrón, San Pachito, ya tiene su carcacito Ay, San José, San José, ya no se aguantan los chicos del RPT Santo Patrón del Reventón, que a Macita le queda la canción del Atlético a Víctor Rendón Santo Patrón de la Servía, tiene su cuerpo y ya no aguanta la borrachera que echaba arriba San Carmelo, San Carmelo, un saludo hasta Italia a mi amigo Pelo Santo Patrón del Perico, como le trampa verga la mujer a Nico San Bernardo, San Bernardo, que el pleito se tiene con las bloqueras del Moro y Reinaldo San Diego, San Diego, que hizo el minero del Campo Aveneo Santa Carmela, Santa Carmela, al pibe lo sacaron de la fábrica por andar robando tela Santos Patrón, marineros, que le no vaya a patrullar la colonia porque ya no aguantamos tantos marihuaneros Santa Barena, Santa Barena, vamos a cojar los pasacos morena Santo Patrón del Baúl, que tenga cuidado Ronnie con sus cedros de abujo Ay, San Paolo, San Paolo, las mujeres vinieron a Rayana porque ahora le compran tortillas a Lolo Santo Patrón del Baúl, se acaban de robar un hijo en Papaludo Santo Patrón del Cerrucho, al abuso a Juapone del Mar del Grupo de Feria Capirucho Santo Patrón, don Rosupe, ya no creció Cusupe Santa Patrona de la Candela, la propia Alicia no quiso prestar la banda de la escuela Santo Patrón de la Iglesia, la propia Alicia no quiso prestar la banda de la escuela Santo Patrón de los babosos, pónganse al día con el pago del agua porque ya hay bastante morosos Santo Patrón de la Iglesia. Santo Patrón de la Iglesia, lafictionIC arroclaga el amor ¡Ay, San Loro, San Loro! El alcalde no le quiere pagar Commodore! ¡Ay, santa, santa, por ahí anda rodando una planta! ¡Santo patrón del privilegio, pasó otro año y no ha terminado el colegio! ¡Santa patrón de la insistencia, ya me tiene a ver de hacer un avión con tanta música y la resistencia! ¡Ay, santa clemencia, santa clemencia! ¿Por qué donde Carlitos vende tanta cerveza? ¡Ay, santa Lucía, santa Lucía! ¿Por qué ya les no deja la alcaldía? Al pan, pan y al vino vino Los que van a buscar al alcalde siempre se van porque dicen Este ya no vino Ay, Santa Virgencita Aquí te vengo a encender una candela Porque por fin el alcalde se acordó de ir a la escuela Ay, San Joaquín, San Joaquín ¿Por qué le diste carro a Churrín? Ay, Santa Clara, Santa Clara Gracias a María, los del PAC trajeron a la rala Ay, San Joaquín Dios cuide de ti porque en este carro se va a matar Churrín Bueno, público, esto ha sido todo por hoy Así que, el que le dolió pues Ahí, ahí abajito le dolió, pero le dolió Gracias ¿erte o ella? Sí ¿Qué tal? No 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 Gracias por ver el video